¡Orale que! ¡Buena onda! Muy pronto los habitantes de la Ciudad de México podrán disfrutar de Wi-Fi gratis, gracias a los postes con cámaras de seguridad del C5, además, esto no afecta el funcionamiento de los dispositivos. Al contrario, les mejorará la conexión de Internet ya que operarán con 20 MB, con la finalidad de aumentar la calidad de la información que reciben. Lo anterior, lo dio a conocer la jefa de gobierno de la CDMX Claudia Sembaum, quien informó que 14.500 postes de los 15.310 que tienen instaladas cámaras de seguridad del C5, se convertirán en puntos de Wi-Fi gratuito. La jefa de gobierno explicó que en su primera etapa los usuarios podrán conectarse al Wi-Fi en 14.500 puntos donde se encuentran las cámaras que brindarán el servicio a 35 y 50 metros a la redonda. Esto fue posible gracias a la renegociación del contrato de la Ciudad de México con teléfonos de México, Telmex con lo que todas las conexiones de las cámaras tendrán 10 veces más velocidad. Esto representará una mejor conectividad y un ahorro económico de más de 300 millones de pesos. PIB.twitter.com barra GC8Way700G Gobierno CDMX arroba govcdmx December 30, 2018 Anteriormente el contrato ascendía a 970 millones de pesos y ahora permitirá un ahorro total de 307 millones de pesos por lo que Sembaum dijo, vamos a tener más con menos. En tanto, el director del C5, Juan Manuel García, informó que el contrato con Telmex implica mejorar las cámaras a Full HD y 4K para una mayor identificación de personas y objetos. Finalmente, negó que exista un problema de robo de cámaras, pues se pierden más en accidentes automovilísticos, 6 a la semana, en promedio, que por vandalismo. Con información de ADN Político, hora cero y sopitas foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.